¡Y vea! ¡Y vea tu mano! ¡No va a la fuerza! ¡Y vea tu mano! ¡Y el señor Quintanares! ¡Prepárense para recibir a uno de los grandes ídolos del momento! ¡El color más saquillera de la década! ¡Y con el equipo de Madrid! ¡Le cayó en una figura internacional como lo es la Paca Junior! ¡Y con el banco de los técnicos! ¡El mejor jugador del momento! ¡La Paca! Y como refiere esta noche, el consentido de todos ustedes, el Juan de Guerrero. ¡Lomón! ¡Lamón! 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 ¡Lamón, equipo! ¡Lamón, equipo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!